La nota del día de hoy es la detención de un líder de ambulantes de mercados que ocurre ayer alrededor de las 6 de la noche en el periférico porque don Amigo Ambulante va en un canal líder de comercios de dos mercados. Ah, bueno, tiene más niveles comerciantes. Es lo mismo. Pues es un poquito más establecido, ¿no? El señor líder de mercados ambulantes iba en un señor camaro de un millón 600 mil pesos. Aunque el precio del precio... ¿Que lo compró muy caro? No, es de 700 mil más. Es de 600 mil pesos. A ver, mundo, yo estaba cuando compró el camaro. ¿Tú? Yo estaba ahí cuando compró el camaro. A ver, mundo, yo soy el de lo sexual, tú eres el gay. Compró en la peregrina de la Tlizcayo y es una edición especial. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Pues yo estaba ahí afuera buscando. Y de repente... ¿Buscando qué? Comprando dulces y no pasar por ti caro. Salió el coche y yo dije, no, madre, ¿qué hace? ¿Para qué hora se transforma? Bueno, él en la entrevista dice que traía cámaras en carro. Espera. Trae cámaras en carro. Es una edición especial. Y entonces salió y yo dije, no, madre. O sea, es que tú estás dando el precio con intereses. Dejó el de... Espera, te estoy contando cómo supe cuánto cuesta el coche. Entonces sale el carro y yo dije, no, madre, pinche carrazo. Y que ha de venir Estefana ahí. Y no, el ruido. Ay, cabalán, qué carote. Ay, ¿quién lo traes? Y se baja el personaje. Yo dije, llora. Ay, no, qué horror. Yo dije, este es guachicolero. Entonces ya entré a preguntar y dije, ah, oiga, yo me quiero comprar un coche como ese. ¿Cómo cuánto cuesta? Y te vieron para abajo. Me dieron, me dije, mire usted, si como es mujer bonita, usted no puede comprar nada de lo que hay aquí. Mire, a usted le podemos vender un aveo si quiere. Venga, le voy a hacer unos aveos bien para la pasada. ¿Y por qué fuiste a preguntar por un aveo? Los aveos. ¿Por qué fuiste a preguntar por un aveo? Espérate, entonces, dije. Que no, está, está. A ver, estoy contando la historia. Ah, ok, ok, ok. Entonces yo dije, oiga, yo quiero uno como de este camaro. No, joven. No le alcanza. Le alcanza para un aveo. Y yo dije, no, pues aunque me dé humilde, tengo mis pesos, eh. No me trate mal. También ese señor no me diga que está guapo o fino. Por Dios. No, ese señor es bien poderoso. ¿Y qué? Me dice, no, si es el cuarto que nos compra. ¿Qué? Yo dije, no, no, mames, ¿cómo crees, güey? Es el cuarto que nos compra. Y esa es la edición especial. Y cuesta un millón seiscientos mil pesos. Es que a mí me dijeron que era un camaro B6, dos mil, este, de año dos mil diecinueve. Y que costaba setecientos mil pesos. El sábado lo salcó de la agencia. Yo estaba ahí cuando lo sacó de la agencia. Pues sí, se le venció su permiso y por eso lo detuve. Es un coche muy llamativo. Ya no hay permisos. Es que decía que traía, bueno, la versión oficial era que traía el permiso vencido dos días. Y pues obviamente lo vieron en ese carrazo. Ya no hay permiso. Le dijeron, bueno, ¿y tú quién eres o razón de qué? Y el carro y bla, bla, bla. Y pues obviamente él dijo, no, pues soy fulano de tal. Y dijeron, ah, no, esto no suena. Y entonces lo detienen. Este es el cuarto coche de ese nivel que compra este señor. Porque yo dije, oiga, no. ¿Inconvientes reales o de los que falsificaba? Oiga, no me discrimine. Le dije, yo también tengo mis pesos. ¿A poco no me va a decir que ese señor? Mis pesos también tienen águila. Yo también los iba a decir. Y me dijo, pues el señor, así como lo ve, es el cuarto coche de este nivel que nos compra. Y no crea que es cualquier coche. Es la edición especial. Y cuesta un millón seiscientos mil pesos. Así que, por favor, joven, vaya a estar desalojando y ni siquiera lo mire porque lo gasta. Y yo, dije, bueno, está bien. Y me voy encontrando al camaro detenido ayer. Porque no es un camaro tan común. Es un camaro que llamo muchísimo. Oye, de eso, de eso. Es una edición especial que no sé ni cómo se llama la edición especial. Pero cuesta un millón seiscientos mil pesos. De hecho, ese coche. Se va a ser que sí te vieron cara de paisano y te han dicho, no, que este buen no le va a alcanzar. Te voy a decir algo, yo pensé lo mismo. Porque hoy alguien me mandó el tabulador de coches de esos camaros. Y el camaro más caro creo que cuesta nuevecientos cincuenta mil pesos. Por ejemplo, me dijeron, no, puede costar un millón seiscientos mil pesos. Y entonces dije, pues a lo mejor sí me vieron la cara de paisano. No voy a decir ni siquiera. O sea, entonces tú creías que costaba un millón seiscientos mil. Espera, no, todavía no acabo de contar esto. Tanta pinche historia por el pinche. Está bien, está bien. Espera, entonces yo dije, pues igual sí me vieron la cara de paisano y no cuesta un millón seiscientos mil pesos. Dije, ni que fuera un R8 de Audi. Entonces al final es un Camaro, no es un R8. Y entonces dije, me empecé a buscar en el libro azul. Y en el libro azul de las ventas de los coches usados, sí viene esa edición especial de Camaro y usado cuesta un millón quinientos diecinueve mil pesos. Esa edición de Camaro en el coche azul, en el libro azul para vender los coches usados. Hoy lo chequeé y sí viene esa edición especial. Es la edición especial. El libro del Coyote. No sé qué. Y sí tiene ese costo de un millón quinientos diecinueve. A ver, dice Daniel Kahn, ¿por qué detuvieron a ese joven entonces? Solo por ser moreno y andar en Camaro. No. No, 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 a ver, no tenía placas. A cualquier persona aquí. Pasaron, le vieron la cara de paisano, güey, y por eso le dijeron. Y tuvo el mismo acto de edad. Pero no tiene placa. Por eso, pero le encontraron esa mamada. Pero eso es un plus, pues. Le estoy diciendo que lo sacó el sábado. Yo estaba el sábado cuando lo sacó. O sea, es primero, obviamente, la predisposición del policía a decir, ah, este paisano, ¿por qué trae ese carro? Y dos, no trae los documentos. No trae la placa. Es un coche muy llamativo. Claro. O sea, en físico es un coche muy llamativo. Porque no es por las rayas y por la tonalidad. Dice Marco Aurelio, ya, qué hueva. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? El desmadre que se armó por eso. No, el siguiente punto es que un líder de comerciantes del mercado Morelos o Shona Caterpé le alcanza para comprarse cuatro coches de este nivel. No, pero además todo lo que le encontraron después de que lo detuvieron. Bueno, y que como el miedo no anda en burro, hoy, aunque se puso lépero con los patrulleros Y lo detienen por... Se puso lépero porque les empezó a decir, pues que mi dinero no vale, claro que tengo para comprarme un camaro de estos hijos de la ciudad. A ver, y entonces se puso lépero y lo remiten al primero, al juzgado calificador. A la Nueve Oriente, en la Inspectoría de la Policía Estatal. Y luego lo sueltan, pero lo sueltan cuando ya se dan cuenta que tiene todos los antecedentes de un narco menudista, que en realidad es a lo que aparentemente se dedica este cuate. Por eso yo digo, claro, se compró un coche de un millón seiscientos pesos. Se compró cuatro, dices. Bueno, dice que es el cuarto que le compra. Y ahí está parte de... Pero lo detienen, lo sueltan, lo liberaron desde la mañana, pero después los comerciantes dicen nos faltan otros cuatro, no aparecen, han de estar detenidos y van y hacen una manifestación como de veinte minutos. De veinte minutos y bloquean a la Fiscalía Federal del Estado. No sin nosotros, ni uno más. Le va a el cinco de mayo y después les dicen, no, que ya parecieron que andaban borrachos ahí en la esquina echándose su pulga. Ah, bueno, y ya se fueron. Bueno, originalmente... El liderambulante salió a decir, no, me quieren armar, me están persiguiendo, soy un preso político. Cualquier patrullero que vea aquí al joven sentado en un camaro de un millón seiscientos mil pesos, lo va a detener porque va a decir, se lo robó. Oye, mundo chacal, no tiene nada de chacal. No tiene nada de chacal. Así le gustan al ruedo. No es cierto. Hasta te dije que está bien gordito y tú dijiste, pues no, amiga, si lo hubieras en vivo, no sé qué. Dice a Alejandra Hernández, a los de Tenantigo también les alcanza para eso. Bueno, por eso, porque si es raro vaya, o sea, raro tener tres pezones y tener un millón seiscientos mil pesos para un camaro. Pero a lo mejor lo compro a plazo, o sea... Ah, eso sí, no me dije. No ves, sí, no me dije. Pero ya para tener cuatro, para haber comprado cuatro, o sea, sí, ya es muy raro. No, a ver, uno. Uno, Jonah, a ver. Bueno, sí. ¿Quién de nosotros puede ir y comprarse un camaro de un millón seiscientos? Pero es que ahí se mueva. A ver, ya había comprado, no sabes si lo compró a plazo, si lo compró en efectivo y la chingada. Pero si de por sí ya comprar un camaro es muy raro, muy extraordinario, ahora imagínate cuatro. Oye, pero algo que sí dijeron los comerciantes que estaban en la manifestación más, o sea... Lo que sí puedo decir es que el señor es aficionado a los coches porque ese camaro lo mandaron a traer especialmente. ¿Para él? Porque no hay en la agencia, vaya, o sea, no vas a la agencia y hay uno de estos, güey. O sea, primero tienes que dar una lana que te lo traigan de no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea... Como el hombre del millón. Ándale. Dice Daniel Kahn, ser prieto y feo no es delito, pero sí sospechoso. O sea, el rollo es que muchos de los, por ejemplo, los comerciantes que estábamos entrevistando ahí en la manifestación decían que también era, había ya demasiado ataque hacia los locatarios de esos mercados porque insistían en que había, ¿cómo se dice?, reportes en contra de ellos, ¿no? Entonces, supuestamente por eso iban a hacer también la manifestación y él supuestamente iba a dar la cara ahí a la Fiscalía porque decía que no debía nada. A ver, lo que hemos aprendido en las últimas semanas es que desafortunadamente... Hasta Armenta también fue a la Fiscalía. En el tema de ambulantes y mercados... Hay muchas cosas, sí. Comerciantes que ejercen legítimamente, digamos, ese oficio, esa profesión... Honestamente. Y malandros. Honestamente. Y malandros. Y malandros. O sea, se mezcla gente honesta y malandros. Dice Jorge Quiroz, no discriminen, ya ven lo que pasó con Yalitza. Bueno, a ver, hay malandros... Estamos discriminados. ...y hay gente honesta. No, pero no se trata de discriminar... No, 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 ya es serio. Nosotros no fuimos el patrullero que lo detuvo. Ah, no, bueno, eso sí. Pero cualquier patrullero, en su sano juicio, si ve a este compa sentado en un camaro, en un coche tan caro, lo primero que va a pensar es que se lo robó. Y si además no trae placas... ¿Sus papeles? Claro. Y si además no trae placas... ¿No trae papeles? Y este legítimamente, sabiéndose con los pesos de que sí lo pagó, se le puso lépero y le dijo, no, porque me veas así, no tengo barro para comprarme el camaro. Entonces, se le puso lépero y me lo remitieron. Dijo, ¿a quién es una para pagar un camaro? Pues también tienes para la alma mordida. Y como se puso lépero y se vuelve a no les quiso dar, lo acabaron remitiendo. ¿Qué? Eso fue lo que pasó. Claro. Lo que quieren extorsionar, los mandó a la chingada y por eso lo metieron al tanque. Es obvio que sí. Tiene cuatro órdenes de apresionantes. Estuvo en la cárcel por homicidio. No, no, no tiene ninguna. A ver, tiene antecedentes penales. Estuvo en la cárcel por dos delitos o tres delitos. Y él dijo que lo habían recibido. Por eso, pero ya lo pagó, ya está libre de ese tema. Por eso cuando lo retienen ahorita, güey, se hubiera estado pendiente, espérame. ¿Facificación? ¿Qué lleva eso? Se hubiera estado pendiente una orden de aprehensión y esto se lo llevan a San Miguel. No lo hubieran dejado libre. Ah, no, bueno, ya se vio. Sí, se tuvieron una orden de aprehensión activa. Ese es el misterio. Porque hay gente que sostiene y dice, este malandro es líder de los narcomenudistas. Tiene temas con narcomenudistas. ¿Por qué si ya lo tenían guardadito? Lo liberan. Lo liberan. Lo liberan. Pues como dice Héctor, si tienes una orden de aprehensión activa, valiste malandro. Porque si el señor sabe que tiene lana legítima como para andarse comprando sus coches, ¿por qué arma esa manifestación con sus agremiados para ir a defenderse de qué? En la piscina. Ya lo liberaron. Lo van a agarrar. Más bien se está tirando al piso y tal vez quería prever. La manifestación ya fue demasiado. Les quiso ganar como un paso, ¿no? Decir, ah, no, sí. Un paso adelante. Bueno, un paso adelante, ¿no? Y decir, bueno, si ya me van a detener o corro el riesgo de que me detengan, pues de una vez hago mi pinche plantón y digo que voy a ser un preso político. Empiezo a armar mi tamalito. Dice Jorge Quiroz, igual y te ven atiendo un bochito y te detienen. ¿Cómo a quién? No, pues yo no lo niego a mí. A mí, ¿sabe qué? El clasismo no me molesta. Me pueden detener, me pueden llevar preso. Llévenme, señor justicia. Yo soy pueblo. Sí. Ya soy pueblo. Sí, sí, yo soy pueblo. Yo por eso entonces dije, bueno, ya que no me puede usted vender un camaro, véble, hazme por lo menos una veo. Y me dijo, ah, eso sí, sí. A usted se ve que sí le alcanza. Y dije, ah, bueno, ya vamos a ver una veo. Tenemos facilidad hasta para 20 años que nos lo pague. Sí, usted puede usted pagarlo a 40 años. Y que los vaguen, ¿y sabe qué? Le va a salir como el camaro. Que se ve que no haya camaro de pagar. Y me dijo, mira, este lobo, los gorditos morenos, son sospechosos en ese tipo de coches. No se arriesguen. No se arriesguen. ¿Para qué quieren que no paren en cada reta y que encuentren? No, los van a estar viendo feos los policías y cada rato lo van a tener parar y extorsionar. Cuando llega a un restaurante, voy a decir, ah, esos coches son para que el de rubia. Ah, el sofer se robó el carro un ratito y los sacó a dar una vuelta. Esos coches son para blancos y altos. Yo fe, se lo llevo. Por Dios. Se lo presté para que fuera padronera. Trayendo un modelo, dije, bueno, está bien, mejor lo van a secuestrar. ¿Y luego con qué? Mejor enseñenme un aveo, tiene usted razón. Y acabaste con tu aveo. Ahorita lo vamos a ver. Oye, ya.